Hoy comí con el abuelo Me miró muy dulcemente y me dijo La vida es una gran tipa Tú le pides a la vida Pero dime que le ofreces Y esto no lo olvides nunca, mi nieto Pídele lo que mereces La vida es como una esfera Que va por siempre rodando Nos da penas y alegrías, mi nieto Pero no nos dice cuándo Ahora voy a decirte Unas verdades humanas Es el tiempo quien me enseña mi nieto Y escribe sobre mis canas No hables de lo que no sepas Y al hablar sé muy sincero Y no te pases la vida en milongas Ni malgastes tu dinero Sin llegar a la vagancia Busca nuevas aventuras Y recuerda que la hembra y la fruta Ni muy verdes ni maduras Ahora voy a decirte Unas verdades humanas Es el tiempo quien me enseña mi nieto Y escribe sobre mis canas No hables de lo que no sepas Y al hablar sé muy sincero Y no te pases la vida en milongas Ni malgastes tu dinero Sin llegar a la vagancia Busca nuevas aventuras Y recuerda que la hembra y la fruta Ni muy verdes ni maduras El viejo se fue durmiendo Y su voz se hizo lejana Sale casi de puntitas sabiendo Que continuará mañana